Por compases para terminar mi letra Que me proyectarás Y el coro voy ya Yo quiero hacer Si comprender Que todos escuchen esto Y puedan enloquecer Yo quiero hacer Algo loco Quizás puedan entender Yo quiero hacer Que todos escuchen esto Y puedan enloquecer Yo quiero hacer Algo loco Quizás puedan entender Yo quiero hacer Sin comprender Una uña Yo quiero hacer Sin comprender Yo quiero hacer Yo quiero hacer Sin comprender Gracias Por la conciencia Por la conciencia Por la conciencia Por las cosas Justa récord ¡Ey gente una historia! Porque la poesía Nos hace sonreír Y porque tenemos esperanza